El Ojo del Crepúsculo 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 filmarte, mi nueva meta ha sido solo radicarte. ¿Te quieres erradicarme? Espero que tengas suerte, ahora me llamarás mi propuesto, yo seré tu muerte. En el duelo me destaco, se sabe quien es más fuerte, hoy en día quedas muerto, lo has cagado por joderme. Hanzo, te dio para el pelo y pretendes darme caza, vas a perecer, para mi no eres amenaza, solo retrasas el duelo, yo soy quien te rebasa, con que eres mi tan robot, quedarás hecho carcasa. ¿Qué te pasa? Es que te he ganado en este duelo, con mi espada de acero fácil quedaré primero. Espero que te arrepientas porque de un golpe es el cero, acercaré tu derrota junto con tu HP en cero. Eres alguien de fripentes, pero no te compares, más yo soy un maestro mía, imposible que me ganes, jamás podrías conmigo y todas mis habilidades, porque tú ya estás muerto, pero aún no lo sabes. Lo que sé es que no vale la pena pensar en el pasado, al igual que no vale la pena dejarte vivo para el futuro, ya que ahora en el presente te estoy dejando acabado. Como te conozco te daré más, en lo que procuro, y aseguro que no soy sed para que te dejo por los suelos, solo los dignos sobrevivirán, dentro de este duelo, shurikens en la cara así que prepara tu venida, pues no paras a la hoja que hoy te pasa a la mitad. Pero ni los cielos llorarán por tu vida caída, sin salida quedas porque tu tormenta se avecina, tú vas por la sombra y soy rápido como la luz, pues como el centro de ocasión una masacre en multitud, no me alcanzas como la luna, no alcanza a este sol, con llama marda dientes que el infierno prendo yo, yo te acabo y te acabo de vencer en lo que sé, solo escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!